Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, nueva sucursal en Gurabito de Marcos Cambio, cambiándolo todo, Marcos Cambio. 52 años haciendo buenos negocios, Marcos Cambio. Que hable el pueblo, que hable la gente. José, Roberto Furcán ya está en el país. Ayer hubo una misa de gracias. En el 2022 arrancó con ese problema y dice que está vivo gracias a Dios. Ese hombre vino evangélico. Digo, vino tranquilo, en paz. Cuando el señor te da un alón así, tiene que venir en paz. Vamos a ver un video ahí breve. Póngalo para decirle algo ahora. Dele ahí, señor director. ¿Cuántas personas el señor no le ha devuelto la salud por cualquier motivo? Y de Dios no se recuerdan. Sin embargo, esta familia Furcán hoy han dedicado este momento. Y venir con las manos vacías y decirle, señor, aquí estoy. Por toda tu generosidad. Doctor, usted querido. Tiene gente el hombre. He querido. Para que vea que en silencio son más la gente buena que tenemos que la mala. Tengo la conciencia de que estoy vivo por la voluntad de Dios, por la mano de la ciencia, por la compañía de mi familia. Y por el amor y la lealtad incondicional de todos ustedes y de miles y miles de amigos, de compañeros, de lucha, en todo el país y en muchos países del mundo. Tantos corazones latiendo juntos hicieron que lo que parecía imposible se convirtiera en realidad. Pero tenía firmeza. Grabando en Full HD. Una misa bien llevada. Un padre consciente. Eso no amerita comentario. No, pues a mí me van a salir las lágrimas. ¡Habla! ¡Hola! ¿Cuántas vainas? ¡Buenas! Como un rayo. Eso es así. Oiganme, déjenme decirle. Si él tiene la mano tan llena, tan vacía, que nos dé respuesta a lo que estamos esperando de lo que se robó en educación. Ese hombre está en paz con Dios. Déjenlo quieto. En paz con Dios. Es con nosotros aquí en la tierra. ¡Mire cómo está ese hombre flaco! ¡70 libras! Y arrepentido de todos los errores que ha cometido en su vida si cometió algo. ¡Gracias a Dios que le devolvió la salud! ¡Que no devuelva los chelitos! ¡Ay, no sea así! ¡Téngale piedad y misericordia! ¡Mire, va a pasar lo mismo que pasó con Dicen, con Fulcar! ¡Habla! 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 Dictadores como Lili, luego con Cáceres y en un sinnúmero de presidentes que han sido... ¡Balaguer! Señores, desde los primeros presidentes fueron entrevistas igual que estos. Mentirosos y da pena y vergüenza decir que el único que no entregó nuestra patria, los únicos dos, eran dos dictadores. Sí, Balaguer y Trujillo. Uno disfrazado de dictador, de demócrata, ¿cómo va la que? De democrático y democrático. Exacto. Pero hoy en día, nosotros los dominicanos, si queremos en verdad un cambio, debemos empezar por nosotros, porque nosotros no hacemos un cambio en nosotros. Y debemos revisar nuestra moral, porque cuando una persona asume ser fanático de un político, también tiene que asumir las cosas malas que hizo y no molestarse, ni porque ustedes le digan la cosa mala que hizo ese político, porque me he dado cuenta de que a algunos de ustedes, los políticos, le han querido amenazar y está muy mal hecho. Se desesperan a veces. Porque no es solamente amenazas, nos han ahorcado económicamente. Nos bloquean todo. Pero nosotros somos piedra. ¡Hola! ¡Habla! Sí, buenas tardes, David y José. Buenas, adelante, hermano. David, dímelo a José que Fernando Rosa, Alexi Medina y Jean Alain están flacos también. ¿Tú ves? Sí, cuando se caen desgracias uno nos enflaquece. Eso es así. Sí, no, porque como Roberto Fulcán está flaco también y hay que dejarlo que está en paz. Usted sí es dañino. Le metió un... Un hombre que está arrepentido. Usted no ha visto a Jean Alain Rodríguez entrar a una iglesia. Y así como le está haciendo este... Así, con una producción bien hecha. Sí, vea. Espérese, que usted se ha accedido. A cinco cámaras y todo. Full HD. Coño. David. Camisita blanca. Con un switché. ¿Usted vio eso, hermano? Cuando se comete un crimen... ¿Cuántas personas el Señor no le ha devuelto la salud? Cuando se cometió el crimen y hay confusión o poca evidencia de quién cometió el crimen, ¿qué es lo que se establece inmediatamente? La presunción de inocencia. Maestro, hay que tener... Mire, hay que tener... La presunción de inocencia es una investigación profunda. Pero hay que respetar el arrepentimiento de cada persona. Si ese señor está arrepentido, usted tiene que perdonarlo. Eso que... La iglesia que tiene que ver con eso... Jesucristo viene otra vez aquí y nace... La ley del hombre que hay que aplicar es que roba. Jesucristo nace en un pesebre aquí y lo fusilan. ¡Habla! ¡Hola! José, mira, José Ramón Peralta nos metió 4, 8 años, ajo a 300 pesos la libra. Y en el comienzo de Límberg nos va a meter los 4 años al plátano a 30 toletes. ¡Toma! Y a 40, Límberg. A 40 y a 30. A 35, 25. Maestro, usted tiene que esperarse porque la sequía está secando esos plátanos. Pero tenemos rato con ese plátano. Mira, no, 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 no. Primero fue el frío y ahora va a ser la sequía. Estés quieto, queja el paso. Y Ucrania, COVID, Ucrania, frío, sequía. Es que no ha llegado nada bueno. Es la peste blanca que entró. No, no, tú te estás yendo por otro lado. La peste blanca. ¡Habla! ¡Hola! Sí, David. Sí. Mira, yo fui candidato a regidor en las elecciones del 2020 cuando se suspendieron. Sí. Y yo quiero que tú sepas que para ese proceso que se suspendió, de hecho te estoy diciendo como fui candidato, recuerda que esas elecciones se suspendieron alrededor de las 10 de la mañana. Ya había dos horas del proceso. Ya tú habías entregado la logística, todo. Yo le hago una pregunta, José. Y nadie te devolvió lo de la logística. Nadie. Perdí 700 mil pesos. ¿Por qué partido tú aspirabas a regidor? Yo fui candidato en la boleta del PRD con Gilberto Cerulli. Pero el PRD es aliado al PLD. No, no, no. Ahí iban separados. No, no. Iban separados. Aquí en Santiago iban separados. Yo me te quiero decir, David. El PRD iban separados. Cada uno con su candidato. A la primera persona. Ahí fue que a ver, se eligió y se ruye que ella piaron. Déjame, ¿qué me quieres hacer una pregunta? No le llamó a Leonel Fernández para decir que iban a suspender las elecciones. No llamó al presidente de la República, Danilo Medina. Y este es un proceso que única y exclusivamente perjudicaba al PLD y beneficiaba a la oposición. Entonces, si estas elecciones no se suspenden, el PLD gana el 70% de los municipios. Amigo aliado, déjame hacerle una pregunta a usted. Eso es correcto. Perdóneme. ¿Por qué el PLD no procedió a hacer una rueda de prensa y dar a conocer su verdad, sometiendo a la justicia al propio presidente de la Junta Central Electoral? Es que eso no se maneja así. Es que tú no lo puedes acomodar así. El PLD no podía someter al presidente de la Junta. Busquemos quiénes eran los jueces de la Junta Central Electoral y enumeremos. Y vamos a depurar uno por uno. Un bandido que no tenía carácter. Un bandido. Un bandido sin carácter. Oye, si hubiese tenido carácter. ¿Cómo se llama el que... El PLD gana más el 70%. ¿Cómo se llama el que renunció, que duró 30 minutos la renuncia? ¿Por qué tú estás hablando con una gente que tiene cerebro? Eh, Saladín. Saladín, el doctor Saladín. El doctor Saladín. ¿Qué provocó la renuncia del doctor Saladín? Una. Y en segundo lugar... La imposición de Castaño Guzmán. Después para atrás Saladín dice... No, eh, eh... Lo analizamos. Yo me voy a quedar porque... Y aquí nadie dijo a Saladín. Eso también lo hizo la oposición. No lo hizo el PLD. Ah, fue el PLD. Eso fue el PLD. Ah, fue el PLD. El PLD fue que saboteó las elecciones. Sí. Yo no sé. Para él perder el 70 o 75% de los municipios a nivel nacional. ¿Qué pasa, José? ¿Usted le sabotea al PLD unas elecciones aquí? ¿Qué pasa, José? Y lo fusilan en un parque público. ¿Para perder? ¿Quién? Como estaba la población crispada en ese momento. No me digas. Habla. Coño, José, ¿qué pasa? David, José, bendiciones. El Choti. El Choti mentao. ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Ay, cariño. José, para tú convertirte y arrepentirte, tú tienes que confesar tu pecado. Claro. Bendiciones. Amén. Parece que Fulcar no tiene ninguno. Hay que ver si él se confesó. ¡Hola! Muy buenas tardes. Esto es el caso de la Comisión de la Rica. Ahí voy a Fulcar. Dijo a que fue a Estados Unidos. Hizo un curso de arte. Para esa actuación de hoy. Le dieron su Oscar por esa actuación. A ver, respetan. Oye, eso. Sobre que enfermo. Héctor, Héctor. Por humanidad. No. Sé un hombre sensible una vez en tu vida. Él puede hacerse un curso de arte. Hombre que está enfermo. Yo no diría que dilapidó más de 200 mil millones de pesos dominicanos. Hay que soltárselo a los chinos. A él y a su familia. Segan. Se desfalcó. Hagan lo que ustedes hacen. Ah, pero si vamos a hacer eso, aquí hay ex ministro de educación. Que deberían estar fusilados todos. Hace rato y enterrado con la hierba de teatro, vea. La hierba de teatro la deberían tener. Que ni un chivo con uquero la vica. Pero bueno, cabrón. Aquí hay gente. Mil millones de pesos hay allí enterrados en dos almacenes de libros. Más de mil ya, José. Más de mil. La contabilidad porque sigue llegando. Porque hicieron compras a futuro. Y porque no me metas. Y siguen entrando vainas y desacualizadas. Mete a Fulcar y mete a todos los otros que deben estar. ¡Habla! José David, no saluda a José. A David. José que... Dáselo que lo está viendo y le está hablando y él te está oyendo. Gente, mira, en el tiempo de la elección cuando se agotaron, se agotaron todo eso. Había una epidemia, una epidemia pro grande de COVID aquí. Allá en Santo Domingo. Ajá. Y por eso... En el mundo. Por eso... En el mundo. Por eso se paró y se detuvieron un poco y la gente cogió miedo de ir a votar y votaron poca gente. Entonces... Eso lo sabemos. Y por eso ganó el PRM. Infundieron un terror. Ustedes los PRMistas ganaron. Bueno, porque el pueblo estaba decidido a cambiar y a combatar esa culebra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué comediante! Un reguero de cobarde que no han sido capaces en los momentos que el pueblo lo necesita de salir a defenderlo con las armas a la calle. ¿Qué pasa? ¡Hola! Buenas, José David. ¿Cómo están mis apreciados amigos? Bien. Doctor, yo estoy indignado hoy. ¿Con quién? ¿Con Fulcar? No, por lo de Lionel y toda esa vaina. Y lo de la vicecónsula ahora. No, yo estoy esperando que el periodista de la capital, que tenía un programa de panel ahí en televisión. Juan Bolívar Díaz. Este es el programa. Que no quiero PRMista aquí, que no me lo manden, porque ese audio anda ahí. Sí. Exacto. No, no, la indignación mía es doble. David, yo no soy como tú, pleleita ciego, ¿no? ¡Qué decepción de este gobierno! ¡Ay, qué decepción, Dios mío! ¡Ay, David, si yo te hago la lista! Y cuando... No me voy a ocuparte el programa, nada más te voy a mencionar dos. Dile, dile. Roberto Fulcar, cuando llegó, no hiciste una auditoría a los ladronazos. Debió meterlo preso a todos. Cometerlo a todos. Doctor, y el de la Junta Central, después de un desastre como el que sucedió, hizo una auditoría. Los escáneres, no me acercó de los escáneres, que se me amarga de... Roberto Rosario es un duro en eso. Pero mira, para que tú veas, usted menciona los escáneres que salieron caros y todavía los están utilizando los escáneres. El problema no es con los escáneres. El precio. Es quien lo maneja. David, ¿qué le falta a José Leónel para hacer en este país? No, no, ya Leónel tiene que retirarse. Doctor, a mí me dijo una persona, Leónel va a ser presidente de este país, porque le falta hacer una cuanta cosita más. Que se le quedaron. Roberto Fulcal, tú llegas y no haces una auditoría. Y encuentras los uniformes y los zapatos pudriéndose. No tienes ni siquiera el colorito de la gente para anunciarlo. Ahora se descubren que millones de libros van a ser insinuados. Oye, José, yo soy partidario que se hagan bibliotecas con ellos, oíste. Lo van a utilizar, doctor, doctor, déjeme darle el dato que un viceministro cometió el error de decir que los iban a incinerar. Ya lo aclaró el ministro de Educación. Ángel Hernández dijo, esos libros se van a utilizar para incentivar a la lectura. En lo que no llevarlo a... No lo van a incinerar. Llevarlo a Biblioteca de los Campos. Claro, hombre, surtir. Bien dicho. Prosigo. Y entonces Luis Abinader lo nombra. ¿Cómo se llama eso? Ministro sin cartera. Ayudante civil del presidente. No tiene criterio. Está haciendo el PRM. Por Dios, qué es esto. Entonces, el caso destituye a una corrupta y ahora el nombre va a irse con... Pero por Dios no había nada de él. Es el primer decreto. Ese es el segundo decreto. También está con toda esa. Va a haber que resetearle el cerebro al presidente. Coño, Dios mío, hay que resetearlo a Luis. Y eso, doctor, que hay que agradecerle a él que emitió ese decreto. Porque el presidente de la república no había emitido, porque como él describió un país de las mil maravillas como este, con todo en bonanza, desarrollo, crecimiento, construcciones, etcétera, Entonces, no debería haber cambios. ¡Hola! Buenas tardes, Santiago César, desde Miami, Florida. David, hoy estoy con José. José dijo la verdad. Es nosotros los dominicanos, el pueblo que somos los culpables. Pero Guido Gómez Mazara, hay una auditoría de Miguel Valga Maldonado, de dos mil y pico de millones y nadie dice nada. ¿Y qué hace el hombre en esa muchacha? Al contrario, se están acercando a él ahora. Una de la corrupción más grande. La gente de Miguel están atrás del PRM ahora. ¿Y con quién estaba Hipólito sentado? Con Miguel bebiendo tradito. ¡Uy, uy, uy! Ahora, ahora, ¿tú sabes cómo es lo que sirve el 4%? ¿Eh? ¿Para lo único que sirve el 4%? Para corrupción. Para salvarle la salud a Fulcar. Eso es el 4%. ¿Con qué cuarto iba a venir a Fulcar a Estados Unidos? Ten piedad de un hombre así. ¿Y a dónde lo llevaron? Coño, pero dejen que yo me robe un 4% coño y rebaje 100 libras. Y déjenme suelto como está Fulcar. Ahora hay que cogerle pena. Fulcar está muy mal. Muy desmejorado. Llévatelo para tu casa, para allá. Igual que los haitianos, llévenselo para allá y todo eso. Pobre hombre. ¡Habla! ¡Hola! Mire, le voy a decir una cosa. Dígame. El Partido Revolucionario Moderno tiene que revisarse. No es casualidad todo lo que está sucediendo en este país. Ayer a mí me mandaron un video de una persona denunciando el problema de la tarjeta Súperate. Lo vi. Activa la tarjeta Súperate, pero no tiene dinero. No tiene un quinto. Gloria Reyes superándose ahí. Se están robando el dinero de esa gente. Ya vimos en Súperate el problema de nombrar personas de 40 mil pesos en adelante. Pensiones que le están dando. Pensiones solidarias. En Súperate. A los recién llegados de los otros partidos. Pero tener que ver que hay personas que han denunciado que supuestamente en una casa tienen tres tarjetas, una misma familia y viven fuera del país es alarmante. Lo mismo que hace el PLD. Pero muy preocupante todavía, señor presidente, si se le puede decir, señor, todavía, que el dinero del pueblo, cuando vayan a comprar con la tarjeta Súperate, le dicen, no, eso no tiene. Pero está activa, no, no tiene. Y las gobernaciones están llenas de las mismas quejas de que está activa su tarjeta y los chalitos no le llegan. Y otros viejitos analfabetos, desgraciadamente, no pueden llegar porque no tienen ni siquiera quien los lleve a las gobernaciones. O no sabe dónde queda la gobernación. Y la pregunta que yo me hago, señor presidente, ¿quiénes son los ladrones, coño, que se están robando la comida del pueblo? Porque usted debería ser por lo menos sensible, señor presidente. Y ver que cuando se está perjudicando a la clase más maltratada, humillada, golpeada de este país, usted salir y dar la cara. ¿Dónde está la sensibilidad del presidente de la república que ve cómo le pasan los videos a un hombre que vive metido en las redes? Y ve cómo le pasan los videos de la gente con la tarjeta La Súperate. Uno de los más grandes logros suyos, señor presidente. La doble, qué sé yo, qué vaina y 30 mil, maldito bulto. Le cambiaron a meter el nombre a la anterior. Y hoy la doble, lo que se ha convertido, la Súperate, como usted la quiera llamar, es en un maldito nido de corrupción. Esa vaina se tiene que acabar. Porque si usted no arregla esa vaina, lamentablemente en el 2024, vaya buscando puestos donde se va a meter, porque desgraciadamente así no podemos seguir. Va, va, y Luisito, se lo llevaron. ¡Dame! ¡Eh, habla, Roque! El cuerpo humano, todos los órganos son interesantes, pero las más interesantes son las glándulas animales. Tú no has tenido que esconder con una gente que no te quiere entender. Ahora voy, voy al caso. Eh, para mí, para mí, puede poner cualquier presidente. Yo sé que José está esperando el cajetazo. Eh, pero yo te voy a preguntar. Es una mandaria que te tengo aquí agarrada. Pero, pero, ya, ya comenzó. No, el marrón. Oye, te olí, te olí los pipí porque te conozco y tengo una mandaria aquí, ve. Dale, Roque. Sí, una mandaria. Oye, ni que que los huevos traje. Yo te voy a enseñar la de veras mía que compres así como a cargar la camioneta. Pero tú los, ajá, ajá, ajá. ¿Por qué tú se lo compras la camioneta? Porque están a 180 y yo lo compraba a 90. ¡Mire! A 90 y a 110 el cartón cuando llegaron estos blancos. Y están a 180 y yo lo compraba a 190, dijo. A 90 lo compraba. Lo compraba a 90 y a 110 el cartón. Sí, sí, sí. A 90 y a 110. Entonces tú estás comprando huevos a 200 y a 300. Le voy a decir otra cosa. Tú dices que Leónel, a 100 y yo qué, qué sé yo, cuándo que es por aquí. Pero si Leónel lo ha hecho más que Luis. Y tú me vas a decir que es que duró tantos años. Pero con 12 años metido en un país, de comiéndoselo el país. Espérate, déjame hablar. No, no, mire, mire. Una persona consciente, mayor de edad como usted. Inteligente, porque usted es inteligente. No puede plantear a Leónel. Usted se quiere hacer... Hay que sacar a Leónel de la ecuación. Usted se quiere hacer el loco. Porque no me venga a mí a presentar logros con corrupción. No me venga a mí a presentar logros con unos beneficios que obtuvo ese partido en el gobierno encabezado por Leónel. Lo mismo que está haciendo él. Adiós, lo mismo, la misma pendejada. Entonces, es un hombre inteligente. Y mayor de edad no joda. Hola, buenas. Buenas, adelante. David, soy Miguel de Madrid. Adelante, Madrid, hermano. Prepárate a recibir a la próxima vicecónsul que pasará por ahí, para llegar a Barcelona. Ah, sí. Bueno, pues esperemos que sea buena, porque la que está aquí no vale ninguna. Ah, no, a la que te van a mandar para allá ahora. La votaron por corrupta de la juventud aquí. Porque aquí el consulado dominicano, eso es como un colmado. O sea, que no vale para nada. O sea, pero bueno. Ah, pero usted tiene uno de los hombres más serios de este país, del periodismo. Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz. Ay, 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 José García. Mira, esta es la primera vez que tengo la suerte, que llamo a los opinadores. Gracias. Mira, José García, yo contigo me voy hasta la guerra. Gracias. Porque tú eres un hombre serio. Cuando tiren el primer tiro. Pero a veces. Dígame. Cuando tiren el primer tiro, arranca para acá. Ah, no, yo voy para allá casi mente. No, pero mi comentario es el siguiente. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso que un país para avanzar, yo sé que la historia no se puede olvidar. No. Pero no se puede vivir anclado en el pasado. Jamás. Que Leónel lo hizo mal, yo estoy de acuerdo. Que Danilo lo hizo mal, también estoy de acuerdo. Pero ahora el problema es que este también lo está haciendo mal. Muy mal. Entonces ahora lo que tenemos que mirar es para ver cuál es la solución de ahora en adelante. Porque lo que ya se hizo mal ya no se puede solucionar. Maestro, entonces de las tres porquerías que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Hombre, mira, yo soy sincero. La última vez que yo voté en mi país fue por Leónel Fernández en 1996. Hasta yo voté por él. Ese verdugo me engañó. Claro, yo. Pero yo creo que por lo menos ahora, yo ahora tengo la opción de que yo creo que Abel Martínez es una buena opción. Ok. Por lo menos para darle una oportunidad a algo nuevo. ¿Qué le pienso yo? De los tres que ese es el único que no ha gobernado nunca. O sea, tú me estás diciendo que Roque también tiene la razón. No, no, porque Roque hablaba de Leónel Fernández y las cualidades de Leónel. Pero Leónel Fernández, entonces diciéndote que ese es el candidato que puede venir para 2024. No, no, que Leónel Fernández gobernó en tres periodos. Ya está bueno, Leónel, descansa. No, no, es que hay que traer la experiencia porque con la experiencia se va a comer. Porque él compraba huevo caro y ahora lo está, caro ahora y con Leónel lo compraba barato. No, no, déjate. Miguel, gracias, hermano. Un abrazo. Venga, muchas gracias, caballero. Adiós. Bendiciones, bendiciones. A nosotros nos están poniendo. ¿Qué es eso? Leónel Fernández, si fueran a votar, óyeme, si te tocaran en un escenario votar por Leónel o Abel. Abel, eso fue en acento.com. ¡Atención, Roque! Abel 51, Leónel 22. ¡Atención, Roque! ¡Ay, mi madre! ¿Y cómo es que usted se atreve a defender a un Leónel Fernández? Yo no le defiendo a Leónel. Usted me estaba hablando a mí de Leónel ahorita. No, 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 no. De las cosas buenas que hizo, yo no puedo negarla, ni usted ni nadie la puede negarla. Pero yo sí, yo sí. No la puede negar. Porque la poca cosa buena que hizo fue el parqueo de la UAS y muchísimas construcciones de la UAS en diferentes partes del país. ¡Hola! José, David, buen día, José. O sea, hablar un poco de las tarjetas que están haciendo allá, que están bloqueando las tarjetas y aparece como que no tienen nada. Pero tienen que esperar y llevarla, activarla de nuevo, porque la bloquean. Eso es lo que pasa allá. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Perdóname. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? La tarjeta está activa. No está bloqueada. Exactamente. Si está activa, no está bloqueada. Perdóname, papi. Se bloquean las tarjetas. Eso. Pero hay personas que le rompen, que hasta aquí no va yo. Coño, pero no puede ser que la obra cumbre del gobierno, que era la supuesta bendita doble, ahora el presidente esté permitiendo que le estén robando a los infelices. Y oígame, y son los colmaderos, dice Gloria Reyes. ¿Qué colmadero del diablo? Y ellos no saben por el sistema arrastrial desde dónde se consumió esa tarjeta. ¿Cuál es el colmado que tiene la tarjeta? Hola. Hola, hola. Buenas, David, José. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien. José, David, vamos a ser sinceros. No tenemos esperanza de presidente. El presidente no va a ser nadie en este país, señor. Y ese presidente desde que comenzó, comenzó hablando mentiras. Y ustedes lo saben, no se puede negar. ¿Qué es lo que dice este hombre? Dice una cosa hoy y otra mañana. Y los funcionarios que tiene, ¿qué son esos? Esos funcionarios son, la mayoría, unos trascadores, salteadores, acabando con el dinero del pueblo. Ustedes saben que es así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer? No tenemos quien lo defienda nosotros. ¿De qué comité le va a hacer esto, dice José? Yo no he hablado. No soy de nadie. Bueno, oye lo que te voy a decir. Yo soy un pensionado de los Estados Unidos. Yo aquí no cojo nada en este país. Tú me entiendes cómo es, pero me da, me da, me da pena, porque tengo familia y por la gente de aquí, de este país, ¿entiendes cómo es? Claro, 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 hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Habla, pueblo. Hola. ¿Te fuiste? ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, avisa. Habla. Ahí está, hola. Aló, buenas tardes. Buenas. Habla fuerte, que aquí estamos metidos en problemas desde que arrancamos. Sí, tira pa'lante. Buenas tardes, José y David. Buenas. Buenas tardes, místas, rápido. El primer, el primero. Señores, yo estoy de acuerdo que Furcal está enfermo, pero yo creo que vuelvo y le digo lo mismo de ayer. ¿Por qué no medirlo a todos con la misma vara? Exactamente. Fernando Rosa estuvo enfermo y no se le hizo todo ese aparataje como se lo está haciendo Luis Abinadero. Fernando Rosa no está en el gobierno. No es ministro sin cartera. Pero estaba en el Fomper. Pero todos deben de ser igual. Pero ahora, ahora dice una bruja de televisión. Pero él puede hacer con sus amigos. Fernando Rosa tiene quien se lo haga en Santiago Hueso. Bueno, el otro tema. Maestro, desde el oyerno de Fernando Rosa en adelante, saben de televisión. Producen un programa de televisión. Vamos a la pausa y le corre. Aquí hay muchísimo que Fernando Rosa dice, yo le voy a dar gracias a Dios porque yo estoy mejor ahora. Prenden la cámara. ¿Quién? Lo de Furcal le queda chiquito. Pregúntale a Alberto José que tiene el listado de a todos los que le colocaban publicidad en Santiago. Qué desgraciado. Por miles y miles de pesos. ¿Cómo es? Y millones. Alberto José tiene el listado. De esos que no van a saludar a Fernando Rosa. Hay canales. De los malagradecidos. Aquí hay canales y programas que Fernando Rosa, te reitero, lo patrocinaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y que no lo ve ni el diablo lo ve. Pero los políticos y muchos comunicadores son como las mujeres de la vida alegre que ni agradecen ni guardan rencor. No, porque ellos están cumpliendo con su papel. Y en la tierra cobarde los opinadores están al aire. Están haciendo lo que saben hacer. Pausamos, volvemos. Si le falta valor. Oigan para acá, que aquí estamos Timbis rebosados. Hasta arriba. Dejen, dejen.